Para cerrar el ciclo de Konami tenemos que hablar de KOJIMA Kideo Kojima, creador del cerebro, el monstruo creador de la saga Metal Gear, de Boktai, de Tokimeki Memorial, The Art Stranding Hola soy Aless y esto es Santi Wame Ostras, espera, espera que tengo una nueva intro KOJIMA asumió a Konami como diseñador en 1986 Su primer juego fue Pingüin Adventure Pero solo trabajó como asistente del director Aún así ya le daba personalidad al personaje Porque normalmente un pingüino no tendría novia Pero este sí, tenía un trasfondo amoroso Un personaje completo Que excedía los límites de lo creíble Por eso corría entre los árboles del Ártico Por eso se tropezaba con cuevas de topos de las que salían feces Por eso aparecían corazones verdes Todo el mundo dibujaría un corazón rojo Pero KOJIMA iba más allá Y un año, solo un año después KOJIMA intentaría sacar los World Que era una mezcla de mundo perdido y guerra Es como la mezcla de guerra y mundo World and World Mira, como me pongáis otra vez para ahora No os vuelvo a grabar, eh El juego era un juego de plataformas Que evocaba a una luchadora femenina enmascarada De él solo se conservan pocas imágenes Y era un secreto de su Mario Fue el primer proyecto cancelado a Kojima Konami empezaba a hacer de la suya Y aquí tenemos Metal Gear Sí, amigos Ese gran éxito que catapultó a Kojima A lo más alto del panorama videojueguí Salió en 1987 para MSX Una plataforma que tenía bastante éxito En Japón, en Europa Pero no tanto en Estados Unidos Los americanos no pudieron jugar a este juego Hasta que no fue portado a la NES Con su limitación El juego nos presentaba a Solid Snake Un soldado bien entrenado Que fue enviado al estado de Outer Heaven Nuestro protagonista tenía que infiltrarse Era el primer videojuego En el cual no tenías que enfrentarte a los enemigos Sino pasar desapercibido Y eso supuso el nombre de Metal Gear Se lo da el tanque nuclear que debíamos destruir Después, en 1988, sacó Snatcher Una aventura gráfica ambientada en la Guerra Fría Pero con un estilo Cyberpunk La versión que estamos viendo es del Mega CD Pero la versión de PC Engine La pusieron CD Romantic Después, en 1990 Sacó Metal Gear 2 Solid Snake Para MSX También salió solo en Japón Lo que incluía eran escenas cinemáticas Ya empezaba a hacer de las suyas Polis Nauts Creado para una máquina poco conocida Que era la PC en 9821 Después sería portado a Playstation en 1996 Realmente es una cinemática dentro de un videojuego Muy similar a Snatcher También participó en una serie que se llamaba Tokimeki Memorial Una especie de simulador para ligar Basado en una serie de anime El verdadero reto era intentar ligar con chicas O siendo más listo o siendo más fuerte Cubo en la vida misma Y después en 1998 llegaría esta obra maestra Metal Gear Solid Para la Playstation Esa consola que se zampó a todas las consolas anteriores Tuvo mucho éxito porque era el primer juego en 3D Utilizaba mucho las voces de radio Como curiosidad aquí salió el ruido del meme Tan utilizado Mucho mejor ambientado Y después Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty para Playstation 2 El juego incluía vampiros, roboses gigantes Y cosas raras Después se hizo otros juegos radicalmente distintos Como Boctai The Sun is in Your Hand Para la Game Boy Advance Aquí eras un joven cazador de vampiros Con un arma solar Que era cargada por un sensor fotométrico Que estaba incluido en el cartucho del juego Tenías que recargarlo con la luz solar Para poder atacar a los vampiros El poder del sol En la palma de mi mano Después Metal Gear Solid De Twin Snakes En 2004 Para GameCube Contaba con unas escenas cortas Dirigidas por el director de cine De acción y horror Que dijo Hei Kitamura Esto en el 2004 Después Kojima diseñó y publicó Metal Gear Solid 3 Snake Eater Para Playstation 2 El cual se ubicaba en 1964 Aquí se introducían a la jugabilidad Temas de supervivencia En áreas de bosque y selvas Camuflajes Ahora está a punto de salir Una nueva entrega Un remake de este título Pero ya no está supervisado por Kojima En 2015 saldría Su último videojuego De la factoría Metal Gear Que sería el Metal Gear Solid V De Phantom Pain La diferencia principal es que Snake ya no era el protagonista principal Sino un tal Raiden Y tampoco sería exclusivo De la consola de Sony Después de este lanzamiento mundial Kojima deja a Konami O es despedido No sé qué está pasando Nadie lo aclara Joder Después Kojima ha seguido creando juegos Como Death Stranding Y ya no más Porque no ha creado ninguno más De momento Pero ya todo desde fuera De el sello Konami Ahora se llama Kojima Production Y hasta aquí el video Si os ha gustado darle un like Y si no os ha gustado Queréis que haga video de otra cosa Pues me lo decís Porque para eso está en los comentarios Gracias Peca un besito Cuidarse